Como ya es tradicional, las familias, los trabajadores, todos se dirigen, no solo aquí en La Habana, sino en todas las provincias del país, a participar en esta fiesta de los trabajadores. Precisamente vamos a estar entrevistando a personas de un sector que tiene mucho que ver con el desarrollo de la economía, y precisamente es la agricultura. Muy buenos días. Muy buenos días. Dígame, ¿a qué sector usted pertenece y cuáles son las motivaciones para estar aquí este primero de mayo? Nosotros pertenecemos a la Unión Agropecuaria Militar, la cual se encuentra en el municipio de Playa. Estamos representando a todos los trabajadores civiles de la FAS, de la Defensa, y con mucho orgullo, revolución, socialismo, con mucha combatividad y a favor de todo nuestro país, y en representación de la parte de la Defensa Civil, en la cual nos corresponde el deber de cumplimentar el desarrollo de la agricultura para los trabajadores de la Defensa. Y en nombre de todos los trabajadores del centro, le damos la cordial bienvenida a nuestro gobierno, que nos ha dado la posibilidad de participar en este desfile, el cual se va a desarrollar de la mejor manera posible, siempre con la combatividad que nos caracteriza y la revolución que nos defiende, y todo lo que podamos hacer por Fidel, por la revolución y por el socialismo.